Saludo mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. En esta emisión, nosotros le estaremos trayendo algunas evidencias de pago que se han estado dando desde el viernes hacia acá, principalmente en la tarjeta nueva, Súperate. Y también hay otros detalles que tenemos que mencionar. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Les recuerdo que cuando entren a los videos de este canal, no vuelen la publicidad de una vez, por lo menos unos 30 segundos dedíquenle a la publicidad antes de saltarla. Bueno, miren, antes de que entremos al tema en lleno, yo quiero hacer un comentario y es con respecto a la disposición del gobierno con el registro de las motocicletas actualmente. Señores, 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 están cobrando desde 600 pesos en adelante por el registro de motocicletas. Eso es buscando más dinero y cobrando impuestos. Tengo para decirles que eso es completamente ilegal. Lo que están haciendo es ilegal, inconstitucional, para que sepan eso. Eso no está estipulado en la Constitución. Ahora bien, se le preguntó al director de la DGI, del carnógrafo, con respecto a eso que están haciendo ellos. Y él lo que dijo es que era para saber quiénes estaban utilizando las motocicletas. Ok, muy bien. Si fuera para eso, quiero que sepan que tendrían que hacer el registro de manera gratuita. No tenían que cobrar. ¿Por qué? Porque todas las motocicletas están registradas en la DGI. Para que sepan eso. Están todas las motocicletas que se encuentran en el país, están registradas. Lo segundo es, lo segundo es, ¿por qué es inconstitucional cobrar el registro? Por las siguientes razones. La ley 63-17 dice que para cobrar un impuesto, tiene que ser aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Y cobrar el registro, eso no está aprobado, eso no se ha aprobado ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, para que sepan eso. Entonces, esa búsqueda que ellos tienen y esa cobradera de dinero, buscando más dinero, impuesto, que ya no tienen alto, es completamente ilegal. Quería tratar ese tema. Se tenía que decir esto, señores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a seguir con el tema que tenemos que mencionar. Y es que, como ustedes pudieron ver en el directo que yo hice esta mañana, donde le decía y le demostraba que muchos beneficiarios ya tienen no solamente su tarjeta activa, la nueva, sino que también ya le están poniendo su comida y están cobrando su comida. Ahora, poca gente sabe esto. Si usted es de esos beneficiarios que tiene retrasado, pago retrasado, le voy a mostrar evidencia en breve. Si usted es de esos beneficiarios que tienen pagos retrasados, pues vaya a un comercio, verifíquese en la plataforma para ver si usted está activo y si también le hicieron pago. Porque a los que no le tocaba cobrar en junio y no cobraron, pues ya se les refleja incluso en la plataforma a muchos. Hades en línea. Quiero que sepa que a mucha gente se le ha depositado también y no se les refleja nada en la plataforma porque no todas están, esa plataforma no está actualizada completamente. Miren para acá. Aquí le tengo evidencia. Miren lo que dice por acá. Melania García, hasta con lujo y detalle, le estoy diciendo a las personas. Dice Melania García, a esa persona que tiene hasta siete meses que la pase, que la pase interior, todos esos meses están ahí. Yo tenía atrasado cuatro meses y la cobré toda. Mira, la realidad es que ellos no están pagando toda. No están pagando toda, pero sí hay muchas que la están pagando. Por acá tenemos también otra persona que dice Isabel Peguero. Son mucha gente, pero yo solamente estoy poniendo esto de referencia. Isabel Peguero dice, tenía siete meses que no cobraba y ayer por fin cobré. Eso fue sábado, señores, mucha gente cobró ayer, sábado, gracias a la información que le pasamos. Espero que más gente se anime y vayan a pasarla. Dice mucha, dice muchas gracias, santo. La pase hoy, eso fue ayer. La pase hoy una sola vez y me salió el depósito. Ya ustedes pueden ver que no es un invento mío, porque yo no invento. Ahora bien, más adelante recuerden que nosotros hoy por la tarde, hoy en la noche vamos a tener un en vivo donde vamos a mostrar más evidencia, donde estaremos pasando las informaciones que lleguen nuevas y también algunos detalles que les tengo que dar por ahí. Ahora bien, si llega una información que entendamos que sea relevante y que la debemos pasar a la hora que sea, nosotros la estaremos subiendo. Para la gente que quiera saber si el curso es disponible, por acá le tenemos unos cursos totalmente gratis disponibles. Vamos a ver por acá y mírenlo por acá. Vamos a ver de qué se trata. Curso disponible, aquí dice Noroeste Santiago Rodríguez. Curso disponible, vamos a ver qué curso disponible hay en Santiago Rodríguez. Dice, sabaneta, esto es sabaneta, básico de tapicería. Monción, cuidado de asuntos de adultos mayores. Centro tecnológico en la piña, básico de belleza. Centro comunitario en Mata Clara. Básico de tapicería, señores. Ahora bien, para ustedes tener más información sobre estos cursos, comuníquense, señores, de lunes a viernes, 829-838-9659. Llame a ese número, señores, para saber más informaciones con respecto a las inscripciones y algunas cosas que usted quiera saber con respecto a estos cursos. Señores, les recuerdo que tenemos otro canal. Hoy no subimos videos, pero mañana yo estoy preparando, estamos preparando una información que no pasará por este canal. Entonces, yo quiero que sepa que en la descripción de este video y en la caja de los comentarios, yo estaré dejando el canal que se llama Tarjeta de Solidaridad y Supérate. Vayan y suscríbanse a ese canal porque por ahí estaremos subiendo otro tipo de contenido que no lo subimos por aquí. Chao, se les quiero mucho y nos vemos más tarde.